Está aquí la finanza, está nombrando esto aquí en el Congreso. ¿Cómo ves? Sí, había unos detallitos por ahí, pero ya están resueltos. Había sido un desfasamiento de información, pero ya quedó resuelto. Ahorita está subsanado, el municipio no tiene ninguna observación grave, o una observación relevante que pudiera perjudicar. ¿Tu nombre? José Manuel Iribe. Tesorero municipal de... Tesorero de San Ignacio. Informaciones del Congreso del Estado de Puyacán.